La pandemia del coronavirus provocó un retroceso en el desarrollo de Puebla, que previo a la crisis sanitaria ya era uno de los estados más pobres y con mayores carencias. La organización México Como Vamos documentó que la entidad redujo en casi dos puntos su índice de progreso social en 2020, el año en el que inició la pandemia. El mayor impacto se dio en rubros como nutrición, salud, cuidados médicos y bienestar. Este 17 de noviembre, la organización México Como Vamos presentó el índice de progreso social que analiza la evolución de diferentes indicadores de desarrollo de 2015 a 2020, y en este análisis se indica una baja en el último año, pues en 2019 la entidad tenía 59.5 puntos y pasó a 58 puntos el año pasado. Puebla se encuentra como el quinto estado del país con menor índice de progreso social, después de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, entidades que históricamente han registrado un mayor rezago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.